¡Suscríbete al canal! 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 estamos sacando dinero estamos sacando bien de pasta no podría dedicarme también a hacer logros y tal pero prefiero prefiero hacer pantallas rápidas así y ya está bien vamos a meter a este lugar del de masonal porque me interesa que vayan que vayan trincando vayan trincando todo lo que puedan y así no tengo que andar preocupando yo nada más que vayan recogiendo todas las monedas y ya está a lo mejor justo en esta pantalla ahora necesito necesito al de masonal sabes espero que no a ver si conseguimos salir conseguimos salir verdad madre mía madre mía bueno pues por jugarla lo loco pasa esto y al final te matan pero hemos conseguido el oro como como no estoy a ver objetivos with canister bomb no no tengo nada de utilizar canister bomb quiero quiero ahorrar vamos a ver vida vida y ahora le vamos a mejorar la velocidad voy a ir con los putos zombies más rápido de la historia vamos a ver aquí una por aquí otra por aquí un bicharraco por aquí otro bicharraco por aquí me pega caracillos el juego y recoge monedas esto son como los duendes de clasos clanes nada más están para recoger cosas tiene buena pinta esto vale 4.000 4.000 5.000 tengo que conseguir al menos 7.000 creo para para poder continuar vamos yo creo que lo vamos a hacer vamos a hacer yo creo que llegó la verdad siguen recogiendo manera siguen recogiendo monedas madre mía que grandes vamos a ver qué nos queda por aquí nos quedan estos nada más no venga pues otros poquitos otros poquitos esto lo tenéis hecho chavales son mis zombies sois mis zombies pues ya está 9.500 bien 9.500 con esto tengo para subir otra cosita más me gustaría subir el damage resistance pero vamos a subir también la velocidad volvemos a intentarlo a ver cómo a ver cómo vamos tiramos una por aquí tenemos otra por aquí vamos a tirar el megabicho por aquí vamos a tirar otro megabicho por aquí le tiramos otro poquito a zombo ay dios mío me he venido con los recogemonedas los recogemonedas son como venerte con... que desastre vale vuelta para atrás esto ha sido una pequeña cagada de estrategia zombies te traes donde está donde está señor mcdonald señor mcdonald que hago lo subo yo creo que si lo subo yo creo que si subo a jason yo creo que si eh me voy me voy a llevar a me voy a llevar a jason únicamente para bueno para continuar cuando la misma partida por si acaso en alguna de estas suena la flauta que yo creo que no no vamos a tener esa suerte así que no suena la flauta pero bueno por si acaso madre mía es que me me matan me matan nuevas unidades pero bien rapidito eh aunque son bastante rápidas ahora mismo mis unidades pero aún así bueno es que santa claus es es ahora que vas a pillar kill one santa claus venga 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 vamos 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 no se levanta nadie se levanta uno solo bueno si consigo que aguanten un poquito más con la velocidad que tienen creo que va muy bien vale 5.900 tengo que llegar hasta los 9.000 para poder mejorar a este hombre sitio bueno para soltarlo aquí y aquí vámonos a las puntas soltamos ahora este amigo por aquí soltamos aquí a este otro vamos a soltar un apoyo por aquí por el centro y a jason detrás bueno jason ha durado menos que un bizcocho lo aporta al colegio eh madre mía santa santa es que se pone ciego ahí a tirar regalos eh uff que flojito que flojito ha estado este ataque que flojito tenemos que tenemos que seguir insistiendo podré ya con la base secreta yo creo que no pero bueno por si acaso ya que son las dos únicas que me faltan habrá que intentar lo que pasa es que creo que no infecta verdad o si infecta al que mata lo infecta o algo no estoy seguro bueno tengo aquí a jason donde vueltas entre los tanques vale objetivo en lugar de atacar aquí abajo tengo que atacar arriba está claro está claro lo estoy viendo lo veis vosotros también hay que atacar arriba hay que atacar arriba porque es donde donde me va a salir todo lo gordo repetimos 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 que lo he visto lo he visto lo he visto una por aquí otra por aquí otra por aquí un bicharraco de estado por aquí jason por aquí atrás otro bicharraco por aquí y apoyo zombie por aquí vale desde ahí yo creo yo creo que ahora si eh a lo mejor no a lo mejor tampoco que no se me despisten que no se me despisten que no se vayan para arriba hombre si se van para arriba la hemos cagado no hay que seguir insistiendo abajo hay que si no se me han encerrado se me han encerrado vale pero esa es la idea es la idea es la idea yo lo veo claro lo veo claro repetimos vamos a ver zombies aquí zombies aquí bicho bicho gordo bicho pequeño apoyo vale a ver a ver a ver venga venga este centrito este centrito hay que hacerse con el rápido hay que hacerse con el rápido que no se despisten a centro a centro a centro a centro eso es eso es por aquí por aquí por aquí acabo de perder el centro ya me queda la punta me cago en su puta madre si me voy a una punta palmo o sea es automático vale 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 canastas de chufas lo sabíais verdad los zombies no los puedo mejorar solamente podría mejorar este y ahora mismo no puedo así que eh no mierda a la otra zombies 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 bordo bordo apoyo jason canastos canastos hay venga 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 ya me he dado una punta ya me he dado una punta me cago en la hostia es que si me voy a una punta palmo o sea es automático me tengo que guardar los canastos de chufas para final aquí es cuando tenía que soltar el canastos de chufas que me iba a pensar están ahí todos ceraditos y todos estupendos y maravillosos ya está ya está ya está lo he visto lo he visto ahora sí me ha marido ya coño si no podéis hacer nada 2 1 go venga pillamos un par de canastos de chufas canastos 1 ganastos 2 ya está ya está ya está esto está hecho eh esto está hecho atacamos por el centro infectamos 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 gordo no te me pares ahora gordo jason apoyo y esperamos un poquito porque se van a poner todos en el centro bueno a lo mejor en esta precisamente es la única que me van a acercarse no se van a poner el centro si lo hubiera vale ahora me voy a dejar una punta ahora me voy a dejar esta punta aquí venga revienta todo eso ahí hombre y todo eso aquí revienta lo también todo eso del FBI zombies vale ya está ya está objetivo completado ya está ya está ya está estaba mega claro vale ahora sí un par de canastos de chufas mejoramos a jason madre mía jason eres la máquina de matar tengo por ahí otra tengo aquí otra tengo aquí otra qué es eso qué es esto base secreta 2 bueno lo intentamos Unos por aquí, otros por aquí Uno por aquí, otro por aquí Zombies Jason ¿Tenéis que dar el logro? Un summon de Jason Esto por aquí, zombies Esto por aquí, zombies Bueno, solamente uno Bueno, pintaba mejor de lo que luego después ha sido Pintaba mejor de lo que luego después ha sido Vale, esta yo creo que es más pantalla de a lo loco Vale, no tengo dinero Como soy así, pues no tengo dinero Espérate, espérate, espérate Esto hay que conseguirlo Objetivo, matar a 125 Vamos a meter ahí una Vamos a meter aquí otra Vamos a meter aquí a estos Vamos a meter aquí a estos Vamos a meterle por aquí a estos Y Jason Venga, de punta De punta y pa'lante, eh Ahí Venga, vamos a ver cuantos Madre mía, madre mía Los están poniendo finos Pero finos, finos, eh Este hay que hacerla desde la punta Este hay que hacerlo desde la punta y hacia arriba Vamos No tengo dinero Solamente voy a poder pillar una Bueno Con una Con una lo hacemos Tengo que hacerlo desde una punta A ver, que punta es mejor Esta punta va a ser mejor ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando le da por no lanzarlo donde yo le digo Vale, esta zona y esta zona Metemos delante a este Metemos delante a este otro Ponemos a Jason por detrás Que vaya limpiando Y ponemos a este por detrás Que vaya limpiando Poco veo yo que esté matando aquí, eh Venga Necesitamos más, también Necesitamos más Necesitamos más Venga Ahí hemos pillado bien, eh Venga, venga, venga Un canasto hecho Venga Ahí, apoyo, apoyo 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 Me cago en Bueno 62 de 160 No ha estado tan mal No ha estado tan mal Podría haber sido mejor Pero no ha estado tan mal Dos canastos Lo veo Con dos canastos lo hago Vale, desde la punta entonces A ver, aquí están Todos mis amigos Los Guarros Y por aquí están Los otros Así que Hay que esperar un momentito A que se me junten un poco Aquí Y aquí Venga Nos echamos estos por delante Jason Encárgate de todo lo que hay por detrás Y esto es aquí Barrilaco Y Barrilaco Venga, ahí que debiliten Bueno, no hemos debilitado una mierda Pero Venga, vamos a irte a otra Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga Todo lo que toque Lo tengo que convertir, eh Todo lo que toque Lo tengo que convertir Venga, venga, venga Nada, nada, nada Madre mía Qué flojitos Qué flojitos Me han quedado tres Tres me han quedado Cuatro Bueno, con cuatro no hago nada Me quedan muchos Me quedan muchos Vale, la otra se me ha dado mejor Yo creo que el tema es Salir desde esta punta Y esto debilitarlo de alguna forma Ahora, ¿cómo debilitamos eso de golpe? Esa es la gran pregunta Madre mía Allí son hay que hacer lo mejor Vale Tenemos que Tenemos que intentar subir esto El ataque al máximo ¿Cuánto me costaría? 114.100 Bueno, eso es un rato Eso es un rato Vale Voy a dejar aquí el capítulo Nos quedan ya solamente dos pantallas Se supone Así que Voy a hacer un poco de farmeo Voy a subir el oro al máximo Lo hago esto fuera de cámara Porque es un poco coñazo De repetir pantallas Y tal Y vamos a saco A por las dos que nos faltan Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Dadle a compartir Decídselo a vuestros amigos A vuestras madres Y ya sabéis Nos vemos a la próxima ¡Gracias!